Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Hoy les traigo un proyecto navideño lleno de magia y creatividad. Para comenzar vamos a necesitar una pieza de vidrio, pero si no tienes una no te preocupes, un azulejo funcionará perfectamente. Sobre esta superficie vamos a aplicar un poco de aceite o detergente de cocina, distribuyéndolo así con los dedos. Esto va a ayudar a poder despegar las piezas posteriormente. Con la pistola de silicona caliente crearemos pequeñas descargas sobre este vidrio en forma redondeada. Mientras esta silicona esté bien caliente, se va a ir aplastando y va a tomar la forma de gemas. La idea es imitar el aspecto de estas piezas que por lo general son de vidrio, pero ahora serán de silicona. Hacemos varias de estas gemas, colocándolas una al lado de la otra y las dejamos secar. Una vez secas, las despegamos del vidrio. Si hay dificultad al retirarla, puede ser que faltó un poco más de lubricante al inicio. Con nuestras gemas listas, las colocamos sobre un trozo de plástico para poder pintarlas. Como lo que estamos buscando es un efecto transparente, podemos usar lacas vitrales compradas, lacas vitrales caseras o incluso esmalte de uñas. Yo voy a empezar a mostrarles la pintura con lacas compradas. Por ejemplo, con este color rojo, que yo lo tenía muy espeso porque tenía muchos años y pude recuperarlo usando un truco que les enseñé a hacer en otro tutorial. Yo les voy a dejar el link por si les puede llegar a servir. A las otras gemas las pinté entonces con laca vitral color verde. También voy a probar con ustedes mis propias lacas vitrales caseras. Estas de silicona en tonos verdes y rojos. Si no vieron ustedes la cantidad de videos que hice con distintos materiales para hacer lacas vitrales, también les voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Por último, también les voy a mostrar cómo pintar las gemas con esmalte de uñas. Aquí sí debo mencionar que los esmaltes pueden no ser completamente transparentes, que es lo que buscamos, pero aún así lucen hermosos. Con las gemas ya secas llega el momento de ensamblarlas en nuestro adorno. Necesitarás un recipiente de vidrio. Puede ser algo parecido a una pecera, como es mi caso, pero puede ser un frasco recto, una copa, un vaso o cualquier otra cosa de vidrio que tengas a mano. La clave es que sea transparente para que los colores se destaquen. Comienzo aplicando un poco de pegamento de silicona transparente en la parte superior del recipiente y pego las gemas alternando los colores para lograr un diseño armónico. Si no tienes pegamento de silicona, puedes utilizar cualquier otro pegamento transparente, pero recuerda que no puede ser al agua. Voy trabajando en hileras. Primero comienzo por la parte superior y luego voy bajando, asegurándome de que cada gema quede intercalada con las dos de arriba. Si el recipiente tiene una forma curva, como en este caso, el diseño final tendrá un patrón más fluido y mezclado, mientras que en un recipiente recto los colores quedarán perfectamente alineados. Cuando todas las gemas están en su lugar, el resultado ya es precioso, por lo que sólo así lo podemos lucir en la mesa y además quiero mostrarte cómo queda si le colocamos por dentro luces navideñas. Pero yo quiero darle un toque extra. Voy a añadir estas perlas doradas en los pequeños espacios que quedan entre las gemas. Como los huecos estos que quedan son irregulares, algunas zonas me van a permitir colocar dos perlas doradas y en otras sólo una. Pero de todos modos, esto añade un toque de elegancia y brillo en su conjunto. También para pegar estas perlas, uso pegamento de silicona. Y listo. El resultado es un adorno hermoso, perfecto para la mesa navideña. Las luces realzan los reflejos de las gemas, creando un efecto mágico y lleno de color. Pero también sin luces, estas perlas doradas ya le dan resplandor reflejando las luces que se encuentran en el lugar. Espero que les haya encantado esta idea tanto como a mí. Anímense a probarla.